Y aquí está Viñas, el que entró por el América, y acá viene Renato Ibarra, Renato Correntino. La era de Santiago Solari en la dirección técnica del América está resultando histórica en temporada regular. En un torneo completo y un tercio del segundo, tiene 23 juegos registrando números que no se presentaban en el club desde hace 96 años. Con dos rachas de siete victorias consecutivas en el clausura 2021 y seis en el actual apertura 2021, el técnico argentino suma 17 ganados, tres empates y tres perdidos en campaña regular sin liguilla ni la Liga de Campeones de la CONCACAF. Los números de Solari son exactamente los mismos de Berge Forsen, sumando 16 juegos del campeonato 1923-24 y siete del siguiente 24-25. Con el antiguo sistema de puntuación que otorgaba dos puntos por victoria, solo Percy Clifford igualó la cosecha de 37 puntos del entrenador húngaro en 1928, con 16 triunfos y cinco empates. Pero con tres unidades por victoria, solo Santiago Solari igual a Berge Forsen. Después del inglés, varios estrategas tuvieron buenos números en los primeros 23 juegos en la dirección técnica del América, pero todos se quedaron a tres victorias. En su segunda etapa, José Antonio Roca registró 14 triunfos y seis empates. Jorge Vieira, Leo Benjaquer y Jorge Solari, todos con 14 ganados y cinco igualados. Y Raúl Cárdenas con 14 y cuatro. Hay que destacar que Berge Forsen empató el partido 24 y luego sumó cuatro victorias consecutivas. La primera contra el de Caxa y tres por default tras el retiro de los clubes España, Asturias y Ahorreá. Jamás volvió a perder un partido de campaña regular dejando la marca del club en 33 juegos sin derrota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!